Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aporta o Aparta. Estamos hoy en un nuevo espacio en el que, no lo veis, pero está un poco destartalado aún porque nos acabamos de mudar a una nueva oficina, vamos a poner un fondo más chulo, vamos a cambiar todo un poco el formato. Pero bueno, de momento, y para no parar el podcast, pues seguimos aquí de manera un poco provisional con una invitada especial, que es Nuria Consola, que nos acompaña hoy. Hola, Nuria, ¿qué tal? Hola. Bienvenida al podcast. Hoy vamos a hablar con Nuria, que es psicóloga y especialista en el Centro Benavet, especialista en tratamiento de adicciones. Y nos va a contar un poco su experiencia profesional, de dónde viene el Centro Benavet, y vamos a hablar un poco de todo el tema ese que está tan candente, de la adicción a las nuevas tecnologías, la ansiedad que pueden despertar las redes sociales, y el mundo en el que nos vivimos. Seguro que tiene muchas cosas que contarnos, Nuria. De momento, si quieres, preséntate un poco, ¿de dónde viene esa vocación? Bueno, pues yo soy Nuria Consola, soy psicóloga especializada en adicciones y también en terapia de pareja porque, bueno, va muy ligado los problemas de adicción con problemas de pareja, ¿no? Y, bueno, pues desde bien pequeña que había querido ser psicóloga y por una conversación de una abuela, de unos niños que los padres eran adictos, pues dije, ostras, esto de las adicciones, qué duro, ¿no? La familia qué duro lo tiene que vivir. Y desde ahí, pues ya psicología y adicción, psicología y adicción y todo ha ido encaminado pues hacia ahí. Y luego, pues en la universidad conocí a mi pareja que también quería dedicarse a adicciones y, nada, pues aquí creamos Benavet con todo nuestro esfuerzo, nuestro cariño y nuestra pasión porque es algo súper vocacional. Y, nada, ya llevamos unos cuantos años y, bueno, hace recientemente, pues quizás un año, pues dividimos lo que es adicciones de salud mental porque también es, como decías tú, ¿no? El problema de la ansiedad que no solo es el problema de adicción que puede generar las redes sociales o las nuevas tecnologías, sino también los problemas de ansiedad, de depresión, de autoestima. Y, pues para diversificar un poco y separar lo que es adicción de psicología general, pues abrimos Benavet Salud Mental. O sea, aquí tenéis, bueno, la marca Benavet que tiene como la parte, el departamento de tratamiento más dedicado a adicciones. Y la Benavet Salud Mental, que es más, digamos, psicología general, ¿no? Y también el departamento de infanto-juvenil, ¿no? Que recientemente, o sea, que ahora ya Benavet te abarca todo. Sí, empezó muy pequeñito, muy pequeñito y, bueno, poco a poco vamos creciendo. Sí, sí. Y, bueno, pues porque nos gusta y es nuestra pasión la psicología, tenemos la gran suerte de trabajar en lo que nos gusta, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Bueno, perfecto, pues ahora que ya conocemos un poco el trasfondo de Nuria y el trasfondo del centro Benavet, que es, digamos, donde desarrolláis vuestra actividad, ya podemos entrar, digamos, en temas más relacionados con eso, ¿no? De la actualidad, de lo que es la salud mental, de lo que es la adicción a las nuevas tecnologías, etc. Si te parece, tenía aquí apuntado una frase que se ha escuchado mucho recientemente, que dicen que la salud mental es la pandemia del siglo XXI. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que es tal cual porque, bueno, cada vez estamos como la necesidad de estar como más conectados, de no perdernos nada, de estar al día en todo, no al día, al minuto, ¿no? De qué está pasando en las redes sociales, qué están colgando, qué está pasando en las noticias, la diversidad de redes sociales que hay, ¿no? Pues que sí he visto esto en Instagram, he visto esto en TikTok. Y, bueno, al final es estar muy conectados, sí, en un presente virtual, pero no en un presente real, de tú a tú, cara a cara, ¿no? Y eso, pues, al final lo que afecta, pues, es con lo que decíamos, ¿no? Crea mucha ansiedad porque el miedo de perderte algo, ¿no?, de no estar informado en ese minuto de lo que ha colgado fulanito, lo que ha pasado en no sé dónde, y crea mucha ansiedad. Aparte, también mucha inseguridad, el miedo de, ostras, de dejarte el móvil un momento en el comedor y te vas a la cocina, ostras, me he dejado el móvil, ¿no? O yo en casa tengo un adolescente y va todo el día con el móvil en la mano, digo, parece una extensión de tu mano, ¿no? Y, bueno, también, pues, para los adolescentes es algo que les genera mucha dificultad a la hora de relacionarse a nivel personal, porque como están acostumbrados a relacionarse vía virtual, les cuesta mucho tener relaciones personales y conversaciones de tú a tú con sus iguales, ¿no? También, pues, los modelos a seguir, ¿no?, los influencers y todo eso, pues, de cara a los adolescentes crea eso, mucha falta de autoestima porque se comparan siempre, pues, con lo bonito y maravilloso de las vidas de los influencers que después, pues, siempre van petando a alguno, ¿no?, alguno que sale públicamente y dice que lo deja porque está súper agobiado y no puede más con esta vida, pero a nivel de red social, pues, parece que todo sea maravilloso, ¿no? También, pues, a nivel de cuerpos, de modas, de todo eso, y eso genera muchísima ansiedad, mucho malestar, y eso lo estamos viendo nosotros, pues, a nivel de psicología general en adolescentes, y, pues, eso, las relaciones con los padres, dificultad en los estudios, dificultad a la hora de dormir porque se van a dormir pegados a la pantalla, si despiertan pegados a la pantalla, cuando lo más recomendable sería dejar la pantalla como mínimo, mínimo una hora antes de acostarse, ¿no? Claro, si se van a dormir con una pantalla y se despiertan con una pantalla, el cerebro no para de recibir estímulos, 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 con el scroll infinito, ¿no?, y eso, pues, el cerebro es una cantidad de información que procesa cada segundo que a la hora de descansar, pues, eso se nota muchísimo. Exacto. Supongo que lo que has dicho son ingredientes, ¿no?, que todos sumados, todos sumados, al final van generando, pues, esa ansiedad, ese estado mental, digamos, poco sano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, bueno, dicen eso, que cada vez más adolescentes, sobre todo, pues, tienen problemas de eso, de ansiedad, de depresión y otros problemas derivados de la salud mental que en casos extremos, pues, pueden ser, pueden incluso derivar en problemas de suicidio que directamente, si no recuerdo mal, es, no sé si la primera o segunda causa de mortalidad entre jóvenes. Sí. O sea, que por eso dicen, incluso está entrando, ¿no?, en la agenda política los temas de salud mental porque ven, ya se empieza a ver que es algo que no se puede blanquear más, ¿no? Sí, sí, y también un problema añadido que, bueno, que existe y que es muy grave lo que, bueno, es muy difícil cómo depararlo es el acoso a través de las redes sociales, ¿no?, de, en un, alguien en Instagram, pues, empieza a poner verde a otro y se van uniendo, se van uniendo, se va haciendo ahí un grupo y a la persona a la que están atacando, ¿qué herramientas tiene para cortar eso? Claro. Antes, pues, si era un grupito de diez amigos que ponía en verde a alguien, pues, era ese grupito de diez amigos, pero hoy en día algo que cuelgas en internet o en una red social puede llegar a cientos de personas, ¿no?, y que haya una víctima ahí en medio ya no hace falta un acoso sexual o fotos, que también ha pasado, ¿no?, de fotos comprometidas de adolescentes, sino de empezar a insultar o a meterse con alguien y eso, ¿cómo cortas todo eso? Claro, claro, claro. Y es un problema muy grave. La viralidad, el anonimato también que hay en las redes sociales, la dificultad para rastrear, ¿no?, todos los comentarios, además, esa vida virtual poco real, ¿no?, que luego tiene un trasfondo muy turbio. Sí, sí, sí. Son todos ingredientes que hacen difícil gestionar, además, para alguien que está como desarrollando su personalidad. Sí, 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 claro. La adolescencia es cuando uno pasa de niño a adulto y está creando su personalidad y si en esa personalidad ya entre que estoy encerrado en mi mundo virtual y me cuesta relacionarme con las personas cara a cara porque todo lo hago a nivel virtual y encima, pues, hay un acoso de este tipo, es lo que tú decías, ¿no?, pues, que hay problemas muy graves llegando al suicidio. Claro, claro. Entonces, un caldo de cultivo perfecto para generar esos problemas mentales que pueden derivar, pues, en, bueno, en eso, ¿no?, en depresiones o casos cuadros graves, ¿no? Sí. Bueno, pues, bueno, ¿qué tal crees que, es decir, todas estas problemáticas crees que es, bueno, crees, es casi evidente, ¿no?, que es debido a la sobreexposición, a las redes sociales, a la sobreinformación a la que estamos sometidos día a día, ¿hasta qué punto ves que esto es una adicción o que se debería tratar como una adicción o no? ¿O crees que es simplemente sano tener unas redes sociales y...? A ver, yo creo que un buen uso de las redes sociales, pues, está bien. Pero, como tú, a un adolescente que todavía están desarrollando la parte racional del cerebro, que es la parte del control, le das una herramienta con datos infinitos, que nadie controla, que, bueno, pues, tienen como su privacidad, ¿no?, y no puedes estar siempre mirando a ver qué está viendo, dónde está entrando, porque, claro, tú le has dado una herramienta y, claro, pues, eso lo que genera, pues, es muy malestar y mucho peligro por eso, porque no hay control. El cerebro no se acaba de desarrollar, la parte racional, que es la que digo del control, no se acaba de desarrollar hasta los 20, 25 años. Hay niños de 10 que ya tienen móviles en sus manos y nadie controla lo que está viendo, ¿no? Y eso es súper peligroso. Claro, claro, la dopamina inmediata, ¿no?, que te genera, y además lo que te decías del scroll infinito, de las plataformas que ya están diseñadas para consumir, bueno, para tener enganchados a la gente. Sí, sí, con los algoritmos, que eso sabrás tú más que yo de todo eso, ¿no?, pero, pues, claro, para que estés ahí y, si no, pues, te van mandando alguna notificación de fulanito ha colgado no sé qué porque hace rato que no lo has visto, ¿no? Y venga, otra vez y otra vez. Y eso, bueno, pues, la dopamina inmediata, al final el cerebro se mueve por placer. Si tú te acostumbras a que lo que quiero lo tengo en inmediato y no trabajo la frustración porque no se trabajan, ahora se empiezan a trabajar un poco las emociones en los colegios, pero hasta ahora no nos han enseñado a gestionar las emociones, ¿cómo un adolescente puede gestionar la frustración de no tener su móvil durante un día, por ejemplo, ¿no?, de desaparecer de las redes? Y ya, pues, eso puede acabar derivando en otras muchas cosas, el juego, las sustancias o el móvil en sí. Hay gente que vive para estar pegado al móvil, ¿no? Claro, claro, claro. Y no hacen nada más que estar tumbados y viendo las redes sociales o el móvil en sí. Y, bueno, pues, eso es un gran problema que sí que cada vez más, pues, yo creo que el futuro de las adicciones, el problema de las adicciones será cada vez mayor. Quizás se blanquea, ¿no? Y cuando pensamos en adicciones pensamos quizá más en drogas y demás, pero claro, si me dices, no, no, un adolescente que le genera una ansiedad tremenda estar un día sin móvil, eso es la definición de... Sí, sí, sí. Es como tener mono, ¿no?, casi. Sí, 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 es como el que está bebiendo todos los días y le dices, durante un día no bebas, y lleva, pues, 10 años bebiendo. Durante un día no bebas. Bueno, el que sea adicto no le pasará nada, aunque es difícil, ¿no? Sí, sí. Pero el que es adicto ese día lo va a pasar fatal, se va a tirar de los pelos, o incluso tendrá síndrome de abstinencia. Exacto. Y síndrome de abstinencia, pues, eso, niveles de ansiedad muy elevados, en el caso de las redes sociales, es un malestar muy grande, puede generar ataques de ira, ataques de pánico, puede generar muchos cuadros bastante importantes, ¿no? Exacto, que es lo que se denomina el mono, ¿no? Sí. A mí no me gusta llamarle el mono, me gusta llamarle abstinencia. Claro, es más serio, sí. Pero sí, es lo que comúnmente se conoce como mono. Claro, claro. Vale, y entonces, es evidente que las redes sociales pueden afectar, o pueden llegar a afectar, ¿no? Un abuso de las redes sociales, o un descontrol en la vida virtual, digamos, puede afectar a nuestra salud mental. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de problemas, sobre todo en eso, ¿no? En adolescentes, porque entiendo que en adultos, pues, ya tienes más autocontrol, ya puedes ponerte tú mismo, o deberías, ¿no? Pero en adolescentes o en niños, ¿cómo se puede esto intentar frenar? Hombre, yo no soy antimóvil, pero sí soy partidaria de una regulación que al final, mucha parte de culpa, sí que la sociedad te lleva a que los niños tengan móvil, pero tendríamos que hacer todos un poco de parón y pensar qué estamos haciendo con nuestros hijos o con nuestros adolescentes o con nuestros niños pequeños, ¿no? Porque cuantísimas veces, pues, vas por la calle y ves a niños de carrito con un móvil para que no molesten, o en una terraza o en cualquier sitio, dices, pues, ostras, ya le estás dando a un niño que el cerebro es súper inmaduro, le estás dando una cantidad de información que no es capaz de procesar, pero es que le quitas esa información y el niño dale un juguete y no sabrá qué hacer con ese juguete. Y a medida que se van haciendo mayores, pues, lo mismo, ¿no? Yo creo que tendría que haber una edad regulada, igual como hay para beber alcohol, o para hacer determinadas cosas, pues, que tendría que haber un poco de regulación. Yo, por ejemplo, mi experiencia personal, pues, yo cuando mi hijo, ahora tiene casi 20 años, pues, empezó la ESO, yo le di un móvil de teclas y todos sus amigos tenían smartphone y él me decía que le daba vergüenza ir con ese móvil. Y él dijo, pero es que tú el móvil solo lo necesitas si te pasa algo para llamarme, si vas a llegar tarde del cole para llamarme. No lo necesitas para nada más. Y, bueno, al final, pues, acabó teniendo un smartphone y, bueno, pues, como todos, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, ya, pues, con mi hija pequeña, ella usa el iPad para el cole porque en su colegio trabajan con iPad y luego alguna vez pide el móvil, pero se cansa muy rápido porque también nos ve a nosotros que intentamos, cuando estamos en casa, no tener el móvil en la mano. Porque, bueno, el hecho de que yo tenga el móvil en la mano pero te esté escuchando ya parece que si me llega algo en el móvil será más importante de lo que tú me estás diciendo, ¿no? Que estoy más pendiente, que sí, te estoy escuchando, pero estoy pendiente de otra cosa. En cambio, si no lo tengo en la mano, toda mi atención es para ti, ¿no? Pues, eso es lo que hacemos en mi casa, intentamos no tener el móvil y a no ser que sea algo de trabajo muy urgente y eso es lo que está aprendiendo ella, lo que está viendo y, bueno, que nunca se sabe cómo puede acabar la historia, ¿no? Pero sí que hay al menos un poco de educación y a veces dice yo, ¿cuándo tendré móvil? Y digo, pues, hasta los 18. ¿Y por qué? Digo, ¿te hace falta? Dice, no. Digo, pues cuando te haga falta ya lo tendrás, ¿no? Porque yo para mí es eso, ¿no? A nivel ya de políticas y de enseñanza y de padres, pues tenemos que ser responsables, ¿no? Y qué sociedad queremos y qué salud mental queremos para nuestros hijos. Porque al final, de lo que estamos hablando, también es de salud mental. ¿Y no puedes generar como el rebote, ¿no? Típico de los niños de que como más prohíbes algo o como más demonizas algo, más lo quieren? Bueno, es que lo que te digo, ¿no? En casa no es que lo demonicemos, pero no... Normalizarlo, ¿no? Es normalizarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo dos hijos adolescentes y yo no les he dicho, como me llegues borracho a casa, te mato, ¿no? Típica frase de madre, ¿no? No, yo sé, pues que pueden probar, experimentar, porque eso es la adolescencia. Va implícito, ¿no? Pero al menos les doy toda la información que tengo. Claro, en mi caso la tengo porque a eso me dedico, ¿no? Pero les doy toda la información que puedo para que ellos puedan decidir qué quieren hacer, si quieren probar o no quieren probar, si quieren estarse 10 horas con el móvil en la mano o, ostras, no, voy a controlar un poco y si no a pedir ayuda, ¿no? Porque a veces mi hija me ha dicho, mamá, la adolescente, me ha dicho, mamá, me tendrías que volver a poner lo de que solo puede estar ciertas horas, ¿no? Porque en verano pues ve que no tiene nada, mucho que hacer y que se le va más de las manos el tiempo que está con el móvil. Pues pedir esa ayuda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en casa lo ve y porque se habla de ello y porque le damos también más importancia a, por ejemplo, comer y cenar sin la tele, sin los móviles encima de la mesa y tener una conversación de pues cómo ha ido el día, ¿no? O cómo va el cole o cómo, no sé. Claro, entiendo que alguien que tiene una educación, que entiende los peligros, que entiende las consecuencias, lo puede sobrellevar mucho mejor, ¿no? Que alguien que quizá, bueno, está pues más a su bola, como diciendo, rápido y mal, ¿no? Y no tiene ningún control y entonces busca esa dopamina inmediata y se le puede complicar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso cuando te viene pues eso, una madre y te dice mira, estoy preocupada porque mi hijo es adicto al móvil y no, es que está 12 horas al día pegado y veo que esto le afecta? ¿Cuál es el procedimiento que se hace? Depende de la edad, pues tenemos que hacer un estudio, ¿vale? Y ver si lo que tiene es una adicción o si está haciendo un abuso, ¿vale? Porque, bueno, pues también por la edad, si es un adolescente, puede que esté haciendo una fase de abuso pero que no haya llegado a una adicción, ¿no? ¿Cuál es la línea que separa, no? La línea que separa un abuso de una adicción es el abuso, puede llegar un momento en que tú dejes de hacer ese abuso y sigas con tu vida normal y no te genere ningún malestar y cuando hay adicción ya es que estás haciendo conductas aberrantes, ¿no? Hay conductas que son incluso autodestructivas o peligrosas, pues como dejar de comer o dejar de dormir para no perder el estar ahí, ¿no? Con los juegos de rol también hubo una época, pues que todavía continúan, ¿no? Pero que estaban, se escuchaba más los juegos de rol y gente de pasarse horas sin dormir y luego ir al trabajo sin haber dormido y estar pendiente en el trabajo del juego porque claro, si no, si me despisto igual me vienen y me atacan y me matan, no sé qué he conseguido y claro, cuando tú estás haciendo eso, es que no tienes la cabeza donde la... o sea, no estás en el presente No es funcional, ¿no? Claro, tienes unas conductas disfuncionales, dejas de lado muchas veces pues a la familia, la pareja, los estudios en caso de adolescentes y dices, ostras, aquí hay un problema, ¿no? Claro, ¿en qué se escudan los adolescentes? Pues que todo el mundo lo hace Pero no todo el mundo tiene un problema de adicción, es lo que decía, ¿no? La diferencia entre abuso y adicción Y me decías, perdona que te he cortado, cuando decís que sí, ostras, veis, hacéis un estudio y si es una adicción, ¿cuáles son los pasos, no? ¿Cuál es el tratamiento? Claro, depende si es un adolescente menor de edad o mayor de edad, ¿no? Cuando es menor de edad, pues se trabaja de manera individual con el adolescente, también con los padres, pues porque los padres tienen que implicarse en el proceso de su hijo porque al fin y al cabo son ellos quienes conviven con su hijo y quienes les pueden poner los límites que nosotros vayamos pautando, ¿no? También tienen que aprender a eso, a aguantar rabietas, a cómo gestionar esas rabietas y bueno, es complicado, ¿eh? Porque la adolescencia es una etapa difícil de trabajar pero por eso tenemos especialistas que trabajan los adolescentes y si es una persona ya mayor de edad, pues se trabaja como una adicción porque no hay diferencia de... No, es que un adicto al alcohol funciona de una manera diferente a un adicto a las redes sociales, por ejemplo. Sí que lo que la conducta es diferente porque uno está bebiendo, está consumiendo alcohol y el otro está consumiendo redes sociales o internet o móvil o juego online o lo que sea, ¿no? Pero el procesamiento, el funcionamiento cerebral, las sensaciones, el malestar, la ansiedad, estas conductas disruptivas que decíamos, es que son iguales y se trabaja pues como una adicción, ¿no? Yo siempre digo que un adicto no hay que ponerle un apellido, no, es que es adicto al alcohol. No, un adicto tiene un cerebro adicto y luego tiene su droga estrella, droga, llamarle droga por llamarle de alguna manera, pero no quiere decir que tenga que ser sustancia, sino que puede ser conducta también, ¿no? Como las compras, como el sexo, como muchas adicciones comportamentales, ¿no? ¿Y el proceso de tratamiento es igual si hay sustancia o si no? ¿O depende de cada caso? Son bastante parecidos por lo que te decía, ¿no? Porque al final lo que genera tanto unas sustancias como las conductas cuando hay una adicción es al principio una liberación brutal de dopamina. Al haber una adicción, claro, el cerebro busca esa dopamina, pero cada vez tiene menos capacidad de generar dopamina. Pero el cerebro recuerda que en un inicio, cuando yo hacía esa conducta o cuando yo tomaba esa sustancia, mi cerebro recuerda que sentía mucho placer y la quiere volver a hacer para volver a sentir la misma sensación. Y claro, pues es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Es un bucle de... Y cada vez, cuanto más haces, menos dopamina generas. Y los problemas cada vez son mayores. Y los problemas cada vez son mayores y al final acabas perdiendo la motivación por todo y lo único que ya no te genera placer la conducta que estés haciendo o la sustancia que estés tomando, sino que se hace esa conducta para quitar el malestar, no para sentir placer. Porque ya no hay la capacidad de sentir placer. que luego se puede recuperar, ¿eh? Pero una vez dejas la conducta o la conducta de consumir lo que sea, sea algo conductual o sea una sustancia, pues se recupera, no del todo, pero sí que se recupera la capacidad de generar dopamina. Pero eso es... Al final es hacerlo por necesidad. Es porque siento tan malestar que necesito, en este caso que estamos hablando hoy, pues necesito coger el móvil y tengo el móvil y ya me quito ese malestar. Pero me genera malestar el hecho de estar ahí sin poder parar, ¿no? Es como... Yo no soy adicta, pero a veces dices, ostras, una serie, ¿no? Que te engancha y... Y bueno, va, es tarde, pero ve otro capítulo, ¿no? Y sabes que a la mañana siguiente tienes que madrugar, pero es que no te lo quieres perder porque, oh... Y estás ahí viendo el capítulo pero sabiendo que no lo estás haciendo bien, ¿no? Ya. Y no lo acabas de disfrutar. Pues eso multiplicado por muchísimo. Claro, entiendo que eso sería como un pequeño abuso, ¿no? Sí, claro. Y cuando eso ya lo haces sin control de ningún tipo, ya eres adicto a lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Y un cerebro adicto, ¿crees que nace o se hace? Las dos cosas. Las dos. Hay una predisposición... Hay muchos factores, ¿vale? La adicción es una enfermedad mental crónica multifactorial. Es una enfermedad biopsicosocial, ¿vale? Hay un componente biológico, una predisposición genética en muchos de los casos, psicológica, porque al final es... Sí que en el caso del alcohol y algunas sustancias también hay un componente físico, ¿vale? Pero la gran parte, el problema es psicológico, ¿vale? Y social, pues porque muchas veces es la sociedad o el entorno en el que nos movemos que nos lleva a estas conductas, ¿no? Lo que estamos hablando, pues al final es la sociedad la que hace que todos o la gran mayoría de adolescentes estén pegados al móvil, ¿no? Y uno ya nace con ciertos rasgos porque nosotros en el centro, ¿no? Cuando llegan, pues dicen, no, yo hace, pues, X años que veo que tengo un problema, ¿no? Pero cuando vamos entrando en las historias de cada uno y se van cogiendo perspectiva respecto al consumo porque ya llevan cierto tiempo sin consumir, ya sean sustancias o sean conductas, se dan cuenta que de pequeños ya tenían ciertas conductas que no eran igual que la de los demás, que ya, pues, sentían diferente, ¿no? Hay un paciente, por ejemplo, que dice, es que yo ya el jugar con los tazos ya era, lo vivía con ansia y era un niño, pues, pequeño, ¿no? Y esperaba el fin de semana lo pasaba mal porque no podía jugar a la hora del patio con los tazos. Dices, hombre, está muy bien que te guste jugar con los tazos pero, ¿sabes? Ya ves que es un niño. Ya ves que... o el tipo de relaciones que se generan o ciertas conductas que ya dices... Uy, nosotros decimos, ¿no? Ya apuntabas maneras, ¿no? Exacto. Y, pues, si ya apuntas maneras cuando... Y son personas que normalmente de pequeños no es que sufran porque tengan una vida mala ni que hay casos que sí, ¿eh? Pueden tener una vida completamente normal pero ser muy sensibles emocionalmente y, claro, esa sensibilidad hace sufrir y cuando encuentran algo que les da como un cierto placer extra pues hay... que se... que encuentran como una liberación, ¿no? Aparte de que a nivel cerebral también hay estudios que dicen que los cerebros adictos tienen menos receptores de dopamina que un cerebro no adicto. Claro, necesitan un extra de dopamina para poder sentir placer, ¿vale? Y por eso, pues, dices, es que ya apuntaban maneras, ¿no? Es que ya siempre buscaban ese punto de más que el resto para sentir el mismo placer que podían sentir los demás, ¿no? Vale, qué interesante todo eso de la dopamina y de los cerebros. Entiendo también eso, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una vida dura, ¿no? Porque puede ser algo pues como, yo qué sé, unos padres ausentes o sentir cierta soledad y tal que te despierte pues esta necesidad, ¿no? De buscar esa dopamina donde sea, ¿no? Sí, sí. O una vida completamente normal donde los padres están presentes donde... Pero ya, pues, lo que digo, ¿no? Un adicto nace y se hace. Ya. No una cosa o la otra. Ya hay algo ahí que está preparado para cuando llegue el contacto con su conducta estrella ya digo ya sea sustancia o sea una conducta ahí se va a quedar ya lo va a vivir de una manera diferente y poco a poco pues se va a acabar desarrollando una adicción. Entiendo también que tú puedes tener digamos genéticamente una predisposición pero saber frenarlo, ¿no? Incluso tener el control de decir vale, yo sé que esto me produce mucha dopamina y es lo que quiero pero lo que decías del capítulo de la serie no, no, pero tengo el control de decir paro aquí, ¿no? ¿Eso es así o no tan...? Yo... 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 personalmente mi opinión es que si hay una predisposición y es muy difícil o sea yo siempre digo que es como el que los cuadernos de los niños pequeños ¿no? que están así marcaditos con unas líneas o unos puntitos y ellos tienen que hacer que unir los puntos pues uno ya tiene los puntitos ahí y es muy difícil que no acabe marcando la línea ¿no? Ya, ya, ya Y... prevención para las adicciones ostras hay muchos programas perdón de prevención pero los estudios de los resultados que dan estos programas pues no son muy muy alentadores la verdad son más bien pues bueno más bien justitos ¿no? los resultados yo creo ya digo personalmente que a quien le toca le toca y porque es una enfermedad mental al final nadie decide pues ser adicto igual que nadie decide tener una depresión o nadie decide tener un cáncer ¿no? Claro pero yo entiendo pero que que si le das al alcance especialmente ¿no? volviendo al tema de los adolescentes y las redes sociales sobre todo ¿no? que si lo pones al alcance un algo que le puede generar ese problema pues es normal es decir igual que no se nos ocurriría ¿no? pues darle a un niño de 10 años pues una botella de whisky ¿no? o una cerveza pues en cambio si se le da ¿no? un móvil que tiene contenido infinito sí entonces tú serías partidaria de bueno ya decías de limitar la edad sí incluso limitar el tiempo sí incluso limitar en China creo que ya están limitando el tiempo que pueden dedicar los niños a los videojuegos buscar ese tipo de medidas sí porque está creando problemas reales claro ya no sólo problemas de adicción ¿no? que sí que habrá muchos adictos pero problemas de lo que decíamos al principio ¿no? de ansiedad de malestar de sensación de desmotivación que ya no sólo es una adicción sino que hay otros problemas de salud mental que hacen que la persona no esté no esté bien ¿no? que no tenga un estado anímico óptimo y estable y que pueda pues tener una vida más o menos plena pensando que ¿qué es una vida plena? pero bueno todo es relativo ¿no? pero que pueda pues ser una persona adaptativa exacto claro es que es eso no sólo estamos hablando de adicción claro eso te iba a preguntar ¿de qué pasa si yo no alguien que no es adicto pero realmente pues el consumo de redes sociales tal le puede generar pues ese tipo de problemas pues ansiedad o la frustración de no tener la vida que ve o claro y eso no es una adicción no eso no es una adicción pero si es un problema mental es un problema muy grande porque porque claro uno no colgará en en su red social pues que que pringao que soy que estoy aquí estudiando ocho horas y estoy pues ya aburrido y me gustaría pues salir ¿no? no cuelga pues cuando sale y cuando va todo el mundo bien maqueado y bien con los megafiltros y a ver y a ver quién sale más guapo o más guapa ¿no? y y claro si yo que estoy creciendo como adolescente veo esos perfiles esa esa perfección de vida y todo eso me genera malestar y y dices ostras pues deja de mirarlo y no te generará malestar pero es que es lo que decíamos ¿no? el miedo a no estar al día a que tengo que estar ahí y eso ya no solo de adicción sino ya estamos hablando de un problema de salud mental general y que y que bueno claro por desgraciadamente no no yo creo que el trabajo nos va a sobrar dentro de unos años porque sí 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 todo apunta claro entiendo que eso que decías es como el consejo este de cuñado ¿no? cuando dices estoy triste no pues no estés triste sí claro es que estoy triste si miro Instagram pues no mires Instagram entiendo que no es tan fácil no no es tan fácil no es tan fácil y entonces aquí ya sería cuestión de tú crees ir a terapia o buscar ayuda antes de que el problema se vaya a mayores ¿no? sí yo creo que que a ver no no es que quiera barrer para casa ¿vale? ¿por qué no? pero porque siempre lo he pensado de que todo el mundo tendríamos que ir de vez en cuando a un psicólogo o a una psicóloga ¿no? yo hace años que voy a tengo mi psicóloga y y bueno pues de vez en cuando pues nos vamos viendo y ¿por qué? pues porque siempre hay cosas que que nos van pasando que nos generan malestar todos tenemos pues problemas familiares o de salud o de del trabajo o de estrés o o a veces pues eso ¿no? yo tengo tres hijos pues pues saber gestionar la vida del trabajo con los hijos con la pareja pues a mí me sirve ¿no? ir y aparte pues que por mi trabajo también pues es un trabajo que desgasta mucho a nivel emocional pues y no hemos tenido problemas con el audio los próximos 10 minutos disculpen disculpen las molestias me escondo y no me da vergüenza al contrario yo lo digo mucho yo voy a la psicóloga y y y estoy pues orgullosa de poder ir ¿no? y y creo que todo el mundo debería ir pero bueno aparte de eso pues cuando cuando una persona ve que algún familiar suyo sobre todo pues lo que estamos hablando ¿no? un adolescente ves que empieza a cambiar su conducta que empieza pues a estar como más triste menos comunicativo o así yo creo que no hace falta esperar a que esté encerrado en su habitación 10 horas y que o que no quiera comer o sino pues simplemente para para que tenga un apoyo y y pueda aprender a gestionar pues eso pues el malestar la frustración de no tener la vida que sale en Instagram por ejemplo yo creo que que todo el mundo necesitaríamos este apoyo y más pues un adolescente que está madurando existe bueno yo creo que se está rompiendo ¿no? ahora ese tabú de ir al psicólogo ¿no? igual que en cambio a cualquier problema físico no te esperarás me duele el brazo a ver que se te caiga el brazo para ir en cambio al psicólogo ¿no? parece que no vas al psicólogo hasta que no estás hundido en un pozo en el que ya no sabes salir ¿no? sí pero todavía la frase de yo no estoy loco no tengo que ir al psicólogo todavía se escucha bastante ya yo doy gracias a gente famosa ¿no? deportistas artistas que están dando la cara y que están saliendo y están explicando sus propias vivencias porque muchos deportistas que han sufrido depresión o ansiedad o adicción yo para mí eso es lo que lo que falta ¿no? que salgan caras conocidas y que y que deje de ser un estigma y un tabú tanto las adicciones como la salud mental y bueno pues que se hable de de adicción y de salud mental pues en podcast en la tele cada vez se va hablando más se va abriendo más este este campo pues pues la verdad que 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 yo como como profesional lo agradezco porque es que hay mucho mucha ignorancia mucha mucho desconocimiento sobre sobre este tema y y lo que tú decías ¿no? los 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 consejos de cuñado ¿no? ah pues si estás triste pues venga salimos y ya se te pasará o si lloras ostras cuantas veces en programas de la tele que ya pues los los talent shows ¿no? que alguien se pone a llorar no, no llores no sé qué y como que no llores ¿por qué no puede expresar la emoción que está sintiendo en ese momento si si en ese momento esa persona necesita llorar que llore no es malo ¿no? no tenemos que esconder las lágrimas porque hay que da mal ¿no? no pues si son las emociones somos humanos y por eso tenemos emociones ¿no? sí y y a mí que salga eso ¿no? pues públicamente gente yo y aparte a mí me gusta pues hacer charlas cuando me llaman de institutos y así yo voy encantada porque sobre todo cuando es de adicción porque quizás el resto de patologías pero la depresión la ansiedad se puede llegar a medio entender ¿no? porque porque parece que no te lo has buscado y pero la adicción pues claro porque eres un vicioso o no haberlo probado o no haber empezado a jugar o y y no es así nadie decide ser adicto porque porque de verdad que que cuando conoces el mundo de la adicción ves el sufrimiento tan bestia que hay detrás de una persona que tiene que tiene un problema de adicción pero un sufrimiento eh brutal y ya no solo de esa persona sino de su entorno ¿no? nadie decide sufrir como como sufre un adicto cuando está en consumo y ve que no puede parar o de jugar o de estar pegado al móvil o de consumir una sustancia es que es que es un sufrimiento de verdad eh que que es es muy 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 bestia ¿no? pero pero esta parte de la salud mental ¿no? eh pues pues todavía está muy estigmatizada ¿no? y y por eso pues yo agradezco ¿no? eh estos espacios pues para poder dar a conocer una enfermedad que que hay bueno muchísimos adictos que ni saben que son adictos pero pero es que claro ya 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 bueno entiendo también que en el caso de las nuevas tecnologías y demás esa sobreexposición tan brutal a contenidos de todo tipo no ayuda ¿no? porque parece que es que no es que ni en todas las horas de tu vida te puedes ver todo el catálogo de Netflix y todo YouTube y todo TikTok ¿no? es absolutamente imposible entonces como que ya te genera de por sí esa ansiedad ¿no? sí, sí, sí ostras es que quizá el siguiente vídeo es el que yo quería ver ¿no? sí, sí, sí también eh pues eh las muchos muchos anuncios que hay o o tiendas virtuales ¿no? que están constantemente mandándote pues que si compras hoy tendrás un no sé cuánto por ciento ¿no? eh de descuento o o ruletas ¿no? te llega una notificación de de una tienda online de ropa o de lo que sea y y que al final no deja de ser juego ¿vale? y y claro pues el juego también es un gran problema que hay de las nuevas tecnologías me comentaba una una chica que conozco que tiene una cafetería dice yo por las mañanas sirviendo cafés eh pues en las mesas y que ve un montón de gente con el móvil encima de la mesa jugando a las tracaperras eh eh virtual y dices pero es que 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 la chica alucina de ver como a las nueve o las ocho de la mañana la gente está jugando a las tracaperras de manera virtual ¿no? ya no es que tengas que estar ahí delante de una máquina y que te puedan ver no, no es que tú eh en pleno anonimato eh que parece que puedes estar leyendo el periódico y estás jugando y y eso llevado a los adolescentes pues eh sí que hay controles para para no en teoría para que los menores de edad no puedan entrar pero pero al final estos controles los adolescentes saben como 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 ¿sabes? ¿tienes 18 años? sí o si no pues pillo el DNI de quien sea o bueno hay mil trampas para hacer y y hay mucho nos está llegando mucho problema de juego online también llegado a las nuevas tecnologías ¿no? y es un problema brutal en el caso de los juegos entiendo que la regulación que hay hasta la fecha es cuando hay dinero implicado a esos juegos ¿no? casinos y demás pero otro tipo de juegos entiendo que no tienen tanta sí, sí tanta digo programática seguro ¿no? pero regulación no tienen ninguna no, no, no no, no no hay juegos de cualquier tipo no hay limitación de edad ni limitación de ningún tipo y eso también puede generar sí encima el juego que no se juega con dinero ¿no? en inglés se diferencia está el gambling que es el juego con dinero lo típico pues si traga perras ruletas poker sí todo eso y el gaming ¿no? pues aquí todo todo se llama juego y ya está pues el gaming ostras en cuántos juegos incluso de niños pequeños o no para adultos ¿eh? te sale que si una ruleta y conseguirás un premio que te va a hacer más poderoso ¿no? exacto ostras todo eso no deja de ser de ser juego y quieres que te vuelva a salir esa esa posibilidad de conseguir algo que es puro azar y y de ahí pues puede derivar un problema de gambling o de gaming ya da igual ¿no? además a veces la línea se cruza ¿no? porque si quieres otra ruleta entonces ya tienes que pagar claro y puedes comprarte pues un cofre de no sé qué o un no sé cuántos ¿no? sí y eso ya sí que quizá empieza a parecerse al juego en el que hay ya dinero sí 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 y muchos muchos que tienen problemas de juego pues cuando ya no tienen dinero o ya no pueden sacar más dinero de ningún sitio pues dejan el juego de de dinero y se ponen a jugar a un juego que no sea de dinero claro hasta que vuelven a tener dinero para volver a jugar dinero ¿no? y pero al final es estar todo el día con el juego ¿vale? ya sea con dinero o sin dinero pero es es cubrir esa necesidad de estar con el juego y como no hay regulación como tú decías en en el gaming pues pues ahí bueno la gente los los adolescentes incluso adultos hay unos problemas también de pues eso muchos pacientes de pasarse noches jugando a la play por ejemplo ¿no? claro ya sea yo solo o online y porque a cualquier hora puedes encontrar gente de la otra punta del mundo que está jugando al mismo juego que tú y y es un gran problema también entiendes que en estos tiempos que corren ¿no? quizá las drogas ya están como bueno muy muy estigmatizadas y se ha hecho mucha mucha bueno mucha campaña contra las drogas pero en cambio ese tipo de nuevas adiciones es como que aún no están muy reguladas y son quizá un problema ya presente ¿no? sí, sí, sí es más sí que finalmente después de unos cuantos años de de intentar sacar políticas contra la publicidad del juego se ha conseguido hacer algo pero pero si te fijas juega con responsabilidad ya pero una persona o bebe con moderación ¿qué es moderación? ¿qué es responsabilidad? ¿me juego 5 euros? o igual a mí mi moderación es 50 euros o 500 ¿no? o sea que y sí que es verdad que en otros países en Italia mismo hay anuncios ya con que pues para prevenir o para o para mostrar que hay un problema de juego ¿no? hay hay anuncios impactantes igual que los hay aquí con con las campañas de tráfico pues en Italia mismo hay campañas de de contra la ludopatía y también bueno pues en los países asiáticos también hay bastante problema de sí, sí, sí de juego es brutal el problema que tienen ahí de juego y hay campañas aquí todavía no se ha visto ninguna quizá el tema de adicción a las sustancias está muy estigmatizado ¿no? en cambio a eso no se le da la importancia que tiene y quizá es un problema muy real ¿no? sí, sí también antes bueno yo ya tengo una edad ¿no? y sí que había algún anuncio muchos recordarán el anuncio del gusano ¿no? que para prevenir las drogas se consume de cocaína ¿no? en ese momento pero pero ya no existen estos anuncios es más ahora que llega ya el buen tiempo o el verano y eso te venden que o bebes cerveza o en verano o eres un pringado que en la vida y el verano es maravilloso si bebes cerveza y yo cuando veo esto personalmente lo siento pero me indigno porque pienso es que ¿cómo pueden estar aquí dándole? porque normalmente son anuncios largos le están dando un tiempo súper valioso a algo que están matando a personas que están destrozando familias que que hay mucho sufrimiento detrás de 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 una adicción al alcohol o una adicción a cualquier sustancia ¿eh? pero dices si te lo venden tan bonito en la tele que que no es así ¿no? ya pero entiendo que por ejemplo las bebidas de más de 30 grados creo que ya no pueden hacer publicidad o de tabaco por ejemplo no se puede pero en cambio de videojuegos si se puede o de bebidas de poca producción si se puede ¿es partidaria de eliminar la publicidad o el marketing? hombre igual que se ha hecho con el tabaco y la gente sigue fumando pues ¿por qué no eliminarlo? no es que haya que imponer la ley seca ni mucho menos claro claro simplemente no darle más bombo no darle más bombo la gente sigue fumando sigue e incluso bajó el nivel de personas que fumaban pues bueno es un bien para la salud pública pues ¿por qué no hacer lo mismo con el alcohol o con el juego? al final llevan al mismo problema exacto bueno pues muy interesante la charla no sé si me dejo algo o quieres comentar alguna cosa más no sé yo estaría hablando aquí sí yo también pero he visto la hora y digo ya llevamos un ratillo sí pues bueno no sé si no si no hay nada más a comentar lo dejamos aquí ya veis que es muy interesante lo que ha comentado Nuria si tenéis un problema de adicción o creéis que podéis tenerlo o hay alguien de vuestro entorno que lo tenga pues ya sabéis podéis contactar con ellos en Centro Benavet que os ayudarán encantados y nada nos vemos en el siguiente podcast pero bueno ya sabéis mirarlo de uno en uno tampoco nos pasemos que si no se complica la cosa sí y nada muchas gracias por vernos escucharnos y gracias Nuria por estar aquí muchas gracias por darnos este este espacio como decía para divulgar la salud mental y desestigmatizarla y pues bueno pues para dar a conocer nuestro nuestro centro que que con tanto cariño lo cuidamos y trabajamos claro que sí eso es y ya sabéis ir al psicólogo más que eso no hace daño a nadie al contrario al contrario pues nada hasta la próxima adiós ¡Gracias!